¿Quién se mueve más? ¿Las niñas o los niños? Si te encuentras en el segundo trimestre de embarazo, es muy probable que ya hayas empezado a sentir los movimientos de tu bebé. Seguramente lo notarás con mayor intensidad después de las comidas cuando el bebé está repleto de energía. Si crees que en el vientre materno los niños se mueven más que las niñas, hoy te ayudamos a entender un poco más acerca de los movimientos fetálicos. Al quedar embarazada, ¿qué futuro mamá no espera con impaciencia a sentir las primeras pataditas de tu bebé? ¿Sabes en qué semana empieza a moverse el bebé? Alrededor del cuarto mes de embarazo empezarás a sentirlo. De hecho, a medida que avance el embarazo, lo notarás con mayor frecuencia e intensidad, especialmente después de las comidas y durante la noche. En los primeros movimientos, el bebé flota, se balancea y gira en el líquido aniótico. Y poco a poco, a medida que el bebé se vaya desarrollando, serán cada vez más acuosos y precisos. Con anterioridad a este momento, también existen ciertos cambios de postura, pero el bebé no tiene suficiente espacio en el útero para moverse libremente. La realidad es que cada embarazo es diferente. Ni todos los embarazos son iguales, ni todas las mujeres sienten de la misma forma las pataditas y cambios de postura del bebé. Los movimientos del bebé dependerán en gran medida de la alimentación de la madre. Y como seguramente ya habrás notado, estos son más intensos y frecuentes ante el consumo de alimentos suyos. El incremento de los niveles de glucosa en la sangre de la madre pasan al bebé a través de la placenta. De este modo, éste se sentirá animado a moverse rítmicamente y con cierta frecuencia. La gran mayoría de futuros papás se sienten nerviosos antes de conocer el sexo de su bebé. Una ecografía realizada alrededor de la semana 20 revelará el esperado sembrero. Pero si todavía no te encuentras en este periodo de embarazo y acabas de quedarte embarazada, no podrás hacer otra cosa que esperar. En este sentido, existen ciertas diferencias en el embarazo de una niña o un niño. Y también muchos mitos o creencias que invitan al juego para tratar de adivinar el sexo del bebé. Es importante que sepas que todas estas creencias populares no poseen ningún tipo de fundamento y carecen de rigor científico. Uno de estos mitos juega a predecir el sexo del bebé a partir de los movimientos del mismo en el útero. Es cierto que los movimientos fetales exigen cierta coordinación entre la espina dorsal, la cabeza y los hombros del bebé. Y en este sentido, basándose en que el desarrollo del niño se produce antes, muchas afirman que los niños se mueven antes y más que las niñas. De este modo, ante la pregunta, ¿Quiénes se mueven más, las niñas o los niños? Pues la respuesta no puede ser otra que depende. Además, se verán influenciados por diversos factores, como pueden ser la cantidad de líquido apniótico, la alimentación o la actividad de la mamá. Debes tener en cuenta que el bebé se balancea en una gran piscina de líquido apniótico, que tu estado de ánimo o sensación de estrés también repercute en sus movimientos y que los alimentos ricos en azúcar lo van a estimular para que se muevan. Si te ha gustado, dale me gusta, comparte en las redes sociales y déjanos tu comentario. Su opinión es muy valiosa. Y por último, no olvides suscribirte a mi canal. Gracias.